Para el coordinador de los diputados paninces en el Congreso de Campeche, independientemente de quién sea designado como nuevo titular de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, éste deberá prestar especial atención al tema de la prevención del delito. Ello ante la reciente preocupación de los ciudadanos por los últimos acontecimientos que en materia de seguridad han sacudido a la entidad. Juan Carlos Lavalle Pinzón aseguró que asesinatos como el del empresario ganadero Guillermo Jiménez Águila, perpetuado en pleno malecón de la capital, son hechos comunes en otras partes del país, pero los campechanos no están acostumbrados a este tipo de comportamientos, por lo que urgió a la autoridad estatal a no permitir que hechos como estos se vuelvan el pan nuestro de cada día. Es un tema que hay que ponerle especial atención, es un tema, como repito, a los campechanos nos está preocupando, no estamos acostumbrados a lo que está ocurriendo, podrían ser situaciones normales en otras entidades del país, pero no queremos los campechanos que esto siga creciendo, hay que poner un alto total. Lavalle Pinzón aseguró que una opción viable es que se permita que no sea solo tarea del Poder Ejecutivo proponer a un candidato que suceda a Sales Heredia al frente de la PGJ, sino que se presente una propuesta conjunta entre el Poder Legislativo y el Gobernador del Estado. Con imágenes de Jorge González para Tiempos Noticias punto com, Karen Tuz.